Bueno, pues hacemos igual, paramos en el pueblo, damos un paseito por el pueblo y luego vamos al río, pero creo que está a 4 kilómetros. Bañamos, comemos y ya nos volvemos. Ah, que luego para ir a Tronçon tenemos que volver a Villarrango. ¿A Tronçon no está preso? No sé. ¡Bona la carretera! ¿No me va a quedar acá de cabra? Sí. ¿No me va a quedar acá de cabra? ¿No le va a quedar acá? Ya. ¿Está con el canalito? Sí. ¿No le va a quedar acá? Mira, mira, mira el río, mira el río, mira el río ahí. Está ahí el río. Mira. Tú mira la carretera. Eso, tú mira la carretera. Tú mira el río o... No, pero al final nos tenemos que bañar igual, sin un coche. No, da igual, déjate sal, no nos preferimos sin un coche. Igual, igual. Así se baña también en coche, ¿oíes? Mira, 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 mira esos caballitos. Y este vale keithito? De gran de bajas. ¿O cómo? De gran de bajas. De gran de bajas. ya había una cascadita nos aclaráramos Sí, pero cuando te entras ya ven, tienen cuenta que tienes que tener un sitio donde vamos a dejar el coche, eh, tiene que ir. ¿Para que vieron por dejarlo? Mira, ¿ves el río? Sí. ¿Aquí fue limpio? Vamos limpio. Yo me voy a bañar porque no me cogería, me había llamado. Muy bien. Si por eso no lo compré, quedan 10 euros, ¿vale? Y por algo que queda, ¿sabes? Diciendo que el río que viene ahora no trae es por 5 euros. No merece la pena. Sí, a ver. Y era un doctor y tuvo un doctor. Claro, claro. ¿Qué te parece a Parrizal, tío? Parrizal era más... Hombre, mucho más agresiva, ¿sabes? No, pero mira, el río por ahí con cascaditas y tal, ¿sabes? A eso me refiero de la jornada y tal. Me parece a Parrizal. El pueblo de Vestaria, no caer. Vale, en Nuevo Cañón. En Nuevo Cañón hay ahí. ¿Qué te pasa? ¡Oh! Esta nave se encuentra mal. Está mareada. Está mareada. ¡Opa! Llego yo. Que por ahí anda, ¿sabes? ¿Aquí ya has vuelto? Parece que sea una carretera que venga, ¿eh? Y tarde. Sí. 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 Sí.